Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Seguimos aquí en la sección de mazos baratitos, mazos económicos para principiantes Esta vez le toca a Dracónico, la clase 2, dragones Y es un mazo agro de dragones, Storm Dragon Que se basa en las cartas, estas son las amazonas, ¿vale? Son cartas que ganan bonificaciones por cuando atacan tus bichos Cuando tienen la mesa llena Esta por ejemplo, ganamos de ataque por cada combatiente que hay en la mesa Y luego tenemos esta, que ganamos de ataque y cada vez que otro de nuestros combatientes ataca Pues jugamos un mazo de llenar mucho mesa Intentamos controlar un poco, llevamos algo de ramp Es decir, ganar pps extras, llevamos ahí en la espada de dragón Esta versión lleva al guerrero de Dracocidio Que convierte una carta en garra de dragón ¿Cuándo se suele utilizar esta carta? Pues la suele utilizar ya a finales de partida No os recomiendo que la quedeis de mano inicial Porque convertir una de tus cartas de mano inicial en garra de dragón es contraproducente Pero si esta carta la robas al final de la partida Cuando vayas preparando el letal Dices, vale, esta carta no la voy a usar para mi letal La voy a convertir en una garra del dragón Y puedo conseguir ese letal o el letal en dos turnos Ya lo veremos en las partidas, a ver si realmente funciona Todos los demás, bastante agro El goblin, el tritón Evelissean Llevamos el torino cetáceo para llenarlo todo de megalorca Esta carta que es muy buena Que es un 2-2 con golpe de tal Que cuando muere saca un 1-1-1 con golpe de tal Muy, muy molesta Para mazos más lentos Puede matar bichos muy gorditos Y ya está, yo creo que Lo he dicho todo Esta carta queda nueva Que también da ram O da ramabal Y vamos a ver que tal esta versión, ¿no? Mazo agresivo Storm Dragon Se llama Storm Dragon porque tienen asalto, ¿vale? Que es Storm Si buscáis información Y después de decir todo esto Vamos a probarlo Y a ver que tal va Vale, otro dracónico Supongo que sea un mazo más bien controlero No va mal, ¿eh? Este mazo contra dracónico Más de control Porque como tiene esa capacidad de burst De pegar tan fuerte Puede llegar a sorprender al rival Ese daño, ¿no? Explosivo que le damos Vale, nos podemos quedar Incluso el jinete de basilisco Ya que tenemos turnos del turno 2 Me lo voy a quedar, ¿vale? Porque, como he dicho antes Este jinete es muy molesto Contra mazos más controleros Y él puede ser eso Un mazo más controlero Entonces Si yo pongo ese jinete en mesa Y no puedo lidiar con él De forma cómoda Ya le hacemos jugar Vale, pues vamos a jugar el Belicia O la invocadora Como no tengo turno 3 Y él es posible Que me juegue rampeo No me juegue nada Voy a jugar la invocadora, ¿vale? A ver si no entra el turno 3 En dos cartas Y podemos hacer mejor curva Que turno 2 Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar Corra Siempre lo tienen en turno 2 No me digan cómo lo hacen Siempre Aparamos esto Y empezamos a presionar Ahora jugaré el jinete de Basilisco Porque Como más Como más molesto, ¿verdad? Lo que he dicho antes Es muy molesto Como es muy molesto Dejémosle una, ¿vale? De turno podemos jugar Amazona Para pegar mucho daño O hacer un turno más conservador Con doble turno 2 A gustos Depende de lo que él haga O haría incluso Otro jinete de Basilisco No estaría mal Esto me gusta mucho Porque iría mejor en curva, ¿no? Si por lo menos me sobrevive el 1-1 Es interesante Porque ya se quedaría Como un 3-4 Que evolucionado sería Un 5-6 Supongo que matará El 2-2 Porque Ah, no Me mata eso Qué curioso Muy, muy curioso Pues yo creo que sí Vamos a A esto Yo sí Lo voy a matar Y lo voy a matar A la cara Fuerte Mierda Al siguiente turno Para el siguiente turno Podemos ser Ginete de Basilisco Y Ayela Y jugar en turno 8 Las 4 Megalorkas Puede ser interesante Ahora él tiene Un dilema Tiene un 5-6 Hace muchos años Pero también tiene un 1-1 Que mata cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí se quema ¿Cómo se me mata? ¿Cómo se me mata? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Hace 6 a los dragones! No me acordaba ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué puto grande! Vale, vamos a jugar esto Lo bueno es que no puede limpiarlo todo Si tira una área muy gorda De aquí sale el 1-1 Entonces no puede jugarme El super dragón ese Porque lo mato con el 1-1 Vale, eso lo tiene que hacer primero Y ahora sí puede jugar Sí, sí A ver cuántas áreas tienes, caballero A ver, si yo juego esto Tengo 4 y 2-6 de daño A ver si tiene otra Vamos a chequear si tiene El Simmo no tiene No, la he podido Bueno, nosotros el 2-6 lo podemos matar Me unfortunately El Simmo nos va a robar Vamos a matar a 7-7, que no tenemos que ir tampoco muy ardiente. Vamos a matar esto, y el golem. Vale, que solo juegue a eso, no está mal. Fennix me putea, ¿ves tú? Fennix sí que me putea. Ahora ya depende de poder limpiarme todo el rato la mesa. Vamos a reservar estos que son daño directo. Simplemente la pegamos. Estos son 5 de daño. Él sabe que tengo 4 de daño, porque me ha visto jugar la carta. Madre mía, tío. Bueno, pues nada, si este tío tiene todas las áreas, supongo que perderá más o menos. Es lo que tienen este tipo de mazos. ¿Vale? El mío es muy mesa dependiente y el suyo es muy limpia mesa. ¿Hay alguna carta que me da letal? Alguna de la amazona me da letal, ¿verdad? Estos son 4, 5. No lo mato. Y él tiene daño a mi sobra. Bueno, no puedo limpiar todo. Víctoria para él. Vale, un dimensional. Puede ser interesante esto también. Vale, esto no lo queremos nunca. Esto es como que tampoco. No esperamos el invocado a los dragones. Vale, tenemos el Goblin. Eso es bueno. Dimensional puede ser complicadillo. Pero como aún más suele llenar mucha mesa, con la amazona de coste 6, le puede llegar a hacer un daño absurdamente alto. Muy alto, ¿eh? Muy, muy grande. Ahora la pregunta es, ¿juego un 2-2 para obligarle al trade? Ahí... ¿Por qué va a pegar aquí? ¿O directamente le trae a Ojo? Yo creo que sí que le voy a traer a Ojo. Yo creo que sí que le voy a traer a Ojo. Esto es un... Bueno, me han dejado algo de mesa. Esto lo vamos a en turno 4, seguro. Vale. Este igual con Gol en sala. Bueno, nada más que lo he hecho. Y no a ese bicho, me... le da la partida, ¿eh? ¿Eh? Para traer el turno que viene. Y ya. Después de aquí le fuerza el traer a él. No tiene nada perfecto, vamos. Si no tiene nada es lo mejor que me puede pasar. No le dais. Pasamos al trade. Esta no es lo mejor del mundo. pero bueno... ¿Qué vamos a hacer, vale? Una jugadora. Juegamos esto, la evolucionamos para ganar el orbe, debería grabar primero, pero en este caso es casi seguro que voy a hacer esto porque el orbe esta es demasiado cansado. Ahora podemos jugar el torino de cetáceo, pone 3 dasas, 3 ballenas, pero tampoco es mala idea guardarte el torino de cetáceo. Supongo que matará uno o dos, y este lo matará con un artefacto. Bueno, no se roba el 3-1, por mi mejor. Te va a matar machote. Bueno, vamos a ver eso. Me gusta más esto incluso, ¿no? Jugar al jine de basiliscos, tradear, tradear y por lo que... sí, me gusta más. Y robar, ¿no? Vale, muy chulo No me juega Deus Ex, en 2-1-6 Sería una puntilla Pero bueno Es malo, pero tampoco es lo que es del mundo Vamos a jugar al Amazonas Vale, Belicia Supongo que si llena mesa y no me trae a nada Si gasta la evolución y matame al 4-2 Eso, si no me muero tanto Y ahora se la ponen Ni otro Tiene otro ¿Más? No, tío Bueno, solo ponen Eso no me mata Mira, Tana está tan mal Vale, vamos a salir Para darle más ataque le voy a limpiar Y ahora, pues nada Torviño cetáceo Torviño cetáceo, ¿no? Le damos mesa Y le pegamos Bueno, 5 guardas de edificio de eliminar Si me puede eliminar Sí, va a poder, ¿eh? Bueno, ha robado un artefacto Si la persona cetáceo está activa No, si No me he fijado cuánto roba Roba uno Dos Uff, me trae encima Bueno, pues yo creo que llenar la mesa Está bien Está el esfuerzo A ver si llena más mesa Es lo que yo le digo Imaginar que tiene toda la mesa Y nueve bichos Pégale, diez Es absurdo lo que puede llegar a pagar ese bicho Pero lo mejor es No hay nada mejor Si no puedes limpiar cómodamente Me está controlando muy bien la partida, ¿eh? Creo que esta va a ser partida para él Pero no nos vamos a rendir A ver si Si comete algún error Estoy a dos Vale, dale Tal, ¿eh? Tal es por eso no otra vez Que se confíe Se confíe, vaya todo a la cabeza Va a limpiar Esta es partida para él Puede ir toda la cabeza Ahora sí debería ir toda la cabeza ¿La tengo que matar al siguiente turno? ¿Cómo hago esto? Antoña no se me mata Bueno Esta es mi única jugada Me mata Me mata Quata, hemos perdido Bueno Así es como a veces mata al mazo, ¿no? Esta vez no hemos podido He dado a encontrar muy bien la mesa y ya está. Vamos a echar otra partida. Vale, un Imperial Erika. La podemos ganar, pero es complicado. Vale, nos quedamos solo con el Goblin. Y a ver si hay suerte. Necesitamos suerte, ¿eh? Los otros enfrentamientos han sido bastante difíciles. Ha sido duro. No creo que hayamos perdido por jugar mal el mazo. Y esas cosas pasan, ¿no? Los mazos no siempre van a funcionar todo lo que tú quieras. Y no os rabiáis. Si estáis probando un mazo y las primeras partidas tenéis una mala racha, no os rindáis con ese mazo, ¿vale? Puede que simplemente es que hayáis tenido una mala racha. No me gusta ninguna jugada. Si juego esto, él me va a atrasar aquí y yo voy a tener que atrasar esto. Pero, pero lo voy a atrasar. Pero lo voy a atrasar. Porque si juego esto es todavía peor. Porque este luego lo puedo jugar por curva. En algún momento. Bueno, mira, al menos trago menos daño. Mira, que haya hecho eso, yo creo que para mí está bueno. Jogamos esto. ¿Qué vamos a pillar? Yo creo que vamos a ir al ramp. Va a ser doble turno de ramp. Intentar abusar con la mazana. Y coño suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a llegar a jugar la amazona o el jinete de basilico. Ah, esa es justamente lo pego. Pues ahora necesito cartas. Pues puede que me vaya al carajo, ¿no? Quiero, a ver, quiero matar a ese bicho. Vale. Porque son evoluciones gratis. Pero no quiero sacrificar uno de mis bichos con sus evoluciones. Creo que lo voy a dar a cazar. No me gusta nada. Pero no voy a dar a cazar. ¡Eso es lo que voy a dar a cazar! ¡Eso es lo que se encuentra! ¡Vamos! ¡Eso es lo que se encuentra! ¿Mejor un ram? ¿O? ¿También puedo matar aquí? Esa es una herida. Está muy importante la evolución a Karate. Es que le quedan dos armas. No va a haber diferencia. Yo ya me estoy casi sin cartas. Voy a usar codicios. Voy a usar. Tengo cuidado. Si no, no tengo sentido. Arranpear todavía no. ¡Eso es lo que se puede matar! 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 Mira, pues no está tan mal esto. Siempre porque me han regalado los dos. Y yo creo que vamos por este. Lo puedo evolucionar y es un 6-6. Si es un 6-6, no me lo puede matar con el Artur evolucionando. Vamos a hacerlo. Rola. Proba. Y cuando torna a ese, evidentemente. Vale. Esto solo lo van a meter de atrás, pero bueno. De atrás, de 4. De 4, ¿verdad? De 4, de 4. ¡Oh! ¡Hemos perdido! No. Esto es parte de acá. Tira. Eh? No le puedo matar. No vea. No pega nada, no? No. No. No pega nada, no? No. No pega nada, no? No. No me llega a jugar ese amuleto, me llega a ser típico Arturo o algo así, le mato, tío. Pero no, me va a tener que salir el mazo con el amuleto, tío. Bueno, pues este va a ser el vídeo de... No, ganar con... Dragón. Mala suerte. Que malcura. Por favor, que mala suerte. No, 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 no. Necesito dos bichos con asalto y con tres ataques. Quita, atacar, dos ataques o alguna cosa así. Bueno, yo seguramente muy bien rendido ya. Pero como os quiero... A ver, que vea ahí el potencial del mago, voy a dejar que arribo a mí el mago. A ver si, porque puede no pasar. Pues nada, nos han sido unas partidas muy buenas, he perdido todas, pero creo que se ha visto cómo funciona el mago, que es lo que yo quiero en estos vídeos, las mecánicas, se han visto las amazonas, el rampeo que también tiene el propio mazo, estos mazos tan agresivos es lo que les pasa, que como te paren, en el momento que te paran ya no puedes ganar la partida y pierdes, ¿no? Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, como estoy diciendo siempre al final de estas secciones. Si conocéis a alguien que está empezando con el juego, pues podéis compartir estos vídeos para que tengan ideas de mazos para empezar a jugar, que son mazos para principiantes. Muchas gracias por ver el vídeo y suerte en vuestro camino, bejero.